¡Mua! ¡Que me parta un rayo! ¡Will! ¡Vamos! Hola, Will. Ven, entremos en casa. Hola, Ned. Sally, cuida del caballo. Hola, Sally. ¿Qué estás haciendo aquí? Se me ha ocurrido hacerte una visita. Will, nosotros ya no somos forajidos. Somos granjeros. Será fácil matarles. Eso suponiendo que no se vayan antes de Texas. Dime, ¿cuánto tiempo hace que no disparamos a un hombre, Will? ¿Nueve, diez años? Más de once. Fácil, ¿eh? Ni siquiera entonces me parecía que fuera algo fácil. Y éramos jóvenes y ambiciosos. Si tuvieras algo contra ellos, no sé, si te hubiesen hecho algo, quizá podría entenderlo. En los viejos tiempos lo hacíamos por dinero. Sí. Es lo que creíamos. Dime, ¿qué han hecho esos tipos? ¿Robar reses? ¿Estafar a un rico? ¿Trampas en el juego? ¿Qué? No, cortaron a una mujer. ¿Qué? Sí, le marcaron la cara, le cortaron los dedos, le hicieron cortes en los ojos y en las tetas. Todo menos el coño, supongo. Cabrones. Bueno, creo que se lo han buscado. No es por nada. Pero si Claudia viviera, no lo harías. No te importará cuidar a mis hijos la semana que viene, ¿verdad? Tenemos algunos cerdos enfermos. Will. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Un par de semanas. Will. ¿Es aquí? ¿Qué tal es? ¿Tres partes? Veo que aún conservas tu rifle, Spencer. Sí. Y aún puedo acertar en el ojo a un pájaro en pleno vuelo. Will. Quieto. No. No. No, no, no. Vaya, debe de viajar muy deprisa. Sí, calculo que le alcanzaremos mañana. ¡Gracias!